Gracias a los colegas y amigos de la ESID por la oportunidad que nos brindan de estar acá. Y también gracias por el interesante e intenso debate originado y desarrollado en la primera etapa. Me facilita la vida porque algunas de las cosas que tenemos para compartir con ustedes tienen que ver justamente con algunas de las principales consideraciones que se hacen. Los mensajes principales, ya se ha mencionado que en América Latina persiste el desafío de reducir la pobreza, la inequidad y la desigualdad, tanto social como territorial. También se ha discutido sobre las dificultades del desarrollo territorial y alguna gente habla de que esto es solo una aspiración conceptual. Yo lo dejo como interrogante. Y también que es posible una correlación positiva, o sea, una interacción positiva entre agricultura, territorios y bienestar rural. Como decía, en América Latina, este sigue siendo el desafío principal que tiene efectos negativos sobre la población y limita el crecimiento de los países de la región. Y estas condiciones que deben ser superadas profundizan y afirman justamente la desigualdad, la exclusión social y territorial. Y como ya se ha mencionado, el crecimiento económico que los países de la región experimentan durante los últimos años no es suficiente o ha sido insuficiente para superar estos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, sumado a las fuentes históricas y tradicionales de discriminación de grupos poblacionales importantes de la región, por razones de ubicación geográfica. No es lo mismo nacer en San José que nacer en Upala, en el caso de Costa Rica o en cualquier otro lugar. Por razones de género, por razones de edad y por razones de etnias. Este grupo género es a los que pertenecen. El ICA, por su naturaleza, el ICA es un organismo del sistema interamericano, pertenece a la OEA y es un organismo especializado en agricultura. Por su naturaleza, la actuación histórica del ICA ha sido desde la perspectiva sectorial. Las políticas rurales, por razones históricas en toda América Latina, han sido políticas concebidas como parte de las políticas sectoriales para la agricultura. Es decir, recuerden las políticas de reforma araria, de desarrollo rural, de fomento a la agricultura familiar, incluso las territoriales han estado inscritas en un marco de una institucionalidad vinculada al sector agropecuario, que en términos generales e históricos han reducido lo rural como objeto de política a la parte agrícola o a la parte económica, a la parte de crecimiento de la economía. Y hay entonces un predominio de una institucionalidad sectorial que tiene competencia concreta en el fomento de la agricultura, es decir, en los temas vinculados a la competitividad, a la productividad, a la sostenibilidad de la agricultura. Esa ha sido la historia y esa es la institucionalidad que tiene presencia importante en el mundo rural. Obviamente, como se ha mencionado, hay una relación compleja entre agricultura, territorios y bienestar rural. En el ICA, por ejemplo, el Instituto ha creado un programa que justamente atiende a estos temas, las vinculaciones entre estas tres dimensiones, reconociendo la complejidad de la relación entre lo sectorial y lo multisectorial y reconociendo que esta complejidad es mayor si uno entra a los diferentes ámbitos, regional, nacional, territorial. El sector agropecuario y su institucionalidad tienen el papel de rectoría del sector como tal y tienen sus mecanismos nacionales como los ministerios de agricultura y los mecanismos regionales como el Consejo Agropecuario Centroamericano, que es un consejo de ministros en el centro americano, o el Consejo Agropecuario del Sur, que es un mecanismo de la integración del Mercosur. Y obviamente, los temas vinculados a bienestar y desarrollo rural, que tienen por su naturaleza carácter multisectorial, hacen compleja esta relación. La institucionalidad en el sector agropecuario tiene un papel muy claro, lo ha mostrado el colega de la Secretaría del CAC en el tema de la integración, un papel importante en la institucionalidad vinculada a la integración regional, como SICA, CAC, Mercosur, CAS. Y los ministerios de agricultura han asumido progresivamente un papel ampliado, digo yo, en términos de rectoría del sector agropecuario y en términos, en bastantes casos, de liderazgo en las políticas de desarrollo territorial. El ejemplo más claro lo vimos en el caso del ECADER. Este proceso de desarrollo territorial en la región surge en el ámbito del Consejo Agropecuario Centroamericano, es decir, de las instancias sectoriales agropecuarias de la región, lo lidera el sistema de integración, pero desde el sector agropecuario, y desde las instancias o de la institucionalidad regional y nacional del sector agropecuario. Eso es lo que existe, lo que tenemos, lo que teníamos, y en ese proceso entonces se va haciendo esta contribución al desarrollo de los territorios rurales. Entonces, los ministerios de agricultura han jugado y van a seguir jugando papel protagonista importante en el desarrollo de los territorios rurales, como decía, como rector de la política, desarrollo rural en algunos casos, y o como ejecutor de la misma. En cualquiera de los casos, lo mencionaba Adrián Zapata en el caso de Guatemala, los dos pilares ejecutivos del proceso están fundados en el Ministerio de Agricultura, con su programa de agricultura familiar, y en el Ministerio de Desarrollo Social, justamente. Aunque tiene el mecanismo más amplio, que es este gabinete de desarrollo rural integrado por 10 ministerios. Obviamente, surge la diversa interrogante. Una de ellas es que, ante la regla institucional actual, es decir, una institucionalidad más sectorial, más vinculada al sector agropecuario, que ha subsumido los temas de desarrollo territorial, o los temas multisectoriales en general, pues no solamente el desarrollo territorial, también es el de cambio climático, por ejemplo, o adaptación de la agricultura al cambio climático. Que no cambiara en corto plazo, el desarrollo territorial es, o no, solamente una aspiración conceptual, tiene viabilidad, es posible hacerlo. ¿Cómo enfrentar las dificultades para hacer realidad el desarrollo territorial? Realidades políticas, financieras, de gestión instrumental operativa, relaciones de poder, manejo de lo sistémico, es decir, atender los sectoriales ha sido relativamente más fácil, aunque con menos resultados, seguramente, que atender la complejidad y la actuación más interconectada y más intersectorial. Ya se me trabó. Para atrás. Ahora sí. Como ha quedado también mostrado en la discusión, el desarrollo de los territorios rurales es un proceso político, esencialmente, y es un proceso de políticas. Ambas, una sin otra, no tienen posibilidades. El proceso, la experiencia compartida por Adrián Zapata de Guatemala, muestra claramente un largo proceso político, desde los acuerdos de paz hasta muy recientemente, donde se crean condiciones para que el proceso político genere los instrumentos que le permiten actuar con una política de desarrollo territorial. En consecuencia, es esencial, nos parece, el apoyo de la cooperación al proceso político de los países y al proceso de las políticas que los países están desarrollando. Es decir, el ritmo de los procesos políticos y el ritmo de los procesos de las políticas son propios y no siempre obedecen a los ritmos de los proyectos, a la dinámica de los proyectos que tienen usualmente tiempos limitados, ritmos definidos, etc. Sin embargo, estos procesos deben ser acompañados, en algunos casos, la acción supranacional, como en el caso del ECADER, ha sido un catalizador importante para los propios procesos nacionales. Es decir, aunque la fuerza supranacional no tiene una energía ni muchos recursos, ha sido una referencia importante para animar, para dinamizar el proceso de carácter nacional. Obviamente, también se requiere apoyo técnico, especialmente en cómo hacer, especialmente en procesos y mecanismos, métodos, formas de hacer las cosas, que yo los intento, como guías para la acción, que ayuden a los países a seguir, digamos, procesos más o menos organizados, sistemáticos, para hablar de este tipo de cosas. El ICA tiene una larga y valiosa experiencia en estos temas, ha acompañado la experiencia brasileña que se ha mencionado, también ha acompañado la experiencia mexicana, y dos iniciativas de apoyo de la SID, que también se han mencionado, el ECADER, el marco del SICA, y el proyecto PIDERAL, que también se ha explicado. Finalmente, me parece importante insistir en una cosa que también ya se mencionaba, que no se trata de hacer acciones locales o nacionales, o supranacionales, se trata, me parece, de hacer acciones simultáneas en los diferentes ámbitos, de tal forma que se logre un refuerzo compartido, un refuerzo recíproco, digamos. La acción nacional no resuelve las transformaciones económicas, sociales, institucionales de un país, ni de un territorio, pero es una fuerza que sirve de referencia y empuja de alguna forma. Entonces, se trata, me parece, de propiciar mecanismos de acciones simultáneas en diferentes ámbitos, el supranacional, el nacional y el territorial. Y, por supuesto, nos parece que es fundamental enfoncarse en el establecimiento de un ambiente favorable a la acción local. Y aquí, los grupos locales, los actores locales son fundamentales. Se trata de apoyar tanto el proceso político como apoyar el proceso de política. Y aclaro nada más que no se trata de suplir el déficit que decía Adrián Zapata de militantes de una causa en un país determinado. Se trata de acompañar el proceso político dándole a los actores políticos vivos, reales, insumos, referencias, elementos que le permitan que su proceso político tenga un ritmo, digamos, más rápido, más liviano. Hemos hecho alguna experiencia de este tipo muy interesante. Y se trata, obviamente, de apoyar las políticas, el proceso de políticas. Y también es importante destacar que las condiciones determinan, de alguna forma, o condicionan el tipo de actuación que la cooperación puede tener. En algunos casos, una actuación micro-localizada que puede ser irrelevante desde el punto de vista nacional. Puede ser una acción que simplemente acumula experiencia, fuerza, energía, que cuando haya condiciones favorables, ésta emerge y se convierte en una acción de carácter nacional. Incluso el ejemplo brasileño está en esa dirección. Mucho esfuerzo que no estaba en las políticas públicas, estaba más en la experiencia micro-localizada, que en un momento determinado se abre el pomo, digamos, y se crean condiciones que favorecen la acción de carácter mucho más nacional y estratégica. Se trata de fortalecer la institucionalidad inclusiva, es decir, aprender a manejar los múltiples actores, múltiples sectores, múltiples ámbitos, múltiples funciones. Este es un tema sumamente complejo y se requiere apoyo especializado y experiencia especializada y experiencia vivencial para manejar este tipo de ámbitos. Es como nadar en aguas turbulentas, digamos, y en general nos parece que no tenemos la preparación y la experiencia concreta para apoyar este tipo de procesos que son más complejos. Estamos más cómodos alrededor de cosas más sectoriales, más concretitas, más definidas, que alrededor de este tipo de cosas que tienen una complejidad obvia por su naturaleza. Se trata de ayudar a reforzar las competencias esenciales, es decir, las capacidades de concertar, articular, de estas palabritas mágicas, integrar, liderazgo colaborativo, etcétera, todos las mencionamos, que hay que articularnos. Miren el desafío de Guatemala, 10 sectores, 10 ministerios articulados alrededor de un programa nacional de desarrollo en general. Adrián Zapata ha mostrado la parte bonita del cuento, pero eso detrás tiene una complejidad espectacular y uno de los límites importantes tiene que ver con nuestra propia formación. Es decir, estamos más acostumbrados a funcionar en estructuras institucionales verticales que en estructuras horizontales. donde todos estamos sentados en una mesa redonda y tenemos más o menos el mismo poder y vinculación. Entonces, me parece que este tema, cuando se trata de ubicar y dónde colocamos los esfuerzos de la cooperación internacional, me parece que este es uno. Este es un tema, un tema complejo, pero un tema del tamaño, digamos, de las capacidades que la cooperación puede aportar. se trata como en el caso que también Adrián mencionaba, de reforzar competencias esenciales, es decir, gran parte y reforzar protagonismo según competencias. Gran parte de estos problemas tiene que ver que todos queremos hacer todo. si, como en el ejercicio de Guatemala, se dice, ve este tema, lo lidera Agricultura y el programa de Agricultura Familiar es el líder del tema, este otro lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social, este otro de Obras Públicas, etc. Es más fácil trabajar en este tipo de matrices de actuación conjunta e integrada. Y se trata, por supuesto, de enfatizar el aporte de la cooperación internacional más que en el camino y más que en no sé qué, en los bienes públicos, en los diferentes ámbitos, nacional, territorial y supranacional. Los mecanismos que se han mencionado, la Comisión Regional desde el CADER, la propia CADER como una política supranacional del sistema de integración son bienes públicos importantes que están además fundados en una institucionalidad que ya existe. Aunque se finalice, que no queremos que finalice, pero aunque finalice la cooperación del Fondo Españacica, estoy segurísimo que eso va a continuar. Y las agencias de cooperación en la medida que incorporan eso en su dinámica ordinaria de funcionamiento, pues la cooperación va a continuar. Es decir, en el caso del ICA, por ejemplo, nosotros en el proceso de CADER hemos aportado en los últimos cuatro años como más de dos millones de dólares de recursos ordinarios de la institución. Entonces, de eso se trata, de incorporarlo y colocarlo en la dinámica de las instituciones que están, que tienen recursos ordinarios para funcionar, además, obviamente, de los recursos extraordinarios que siempre se requieren. Muchas gracias.